En este vídeo te voy a enseñar 5 tarjetas que yo no volvería a contratar y si quieres saber de qué tarjetas se tratan no le cambies a este vídeo. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo de aquí de mi canal. Ya sabes que yo soy Abraham y aquí me gusta darte muchos consejos sobre tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de inversión y algunos consejos para que no le regales tu dinero a los bancos. Ya te lo decía al inicio del vídeo, te voy a dar un listado de tarjetas de crédito que al menos yo, yo nunca volvería a contratar y bueno, ¿por qué dije yo dos veces? Porque quiero que quede bien claro que es mi decisión y mi opinión particular. Ya sé que muchas personas me van a decir, oye Abraham, pero es que estas tarjetas sí me funcionan, son muy buenas y sí, con este vídeo no quiero decir que las tarjetas sean malas, sino lo que quiero darte a entender es que deberías de solicitar tarjetas de crédito a las cuales realmente les vas a sacar el máximo provecho. De hecho, hace algunos días hice un vídeo sobre las tarjetas de crédito American Express, ahí dije, bueno, esas tarjetas no son para todos. Muchas personas me dijeron, no, ¿cómo crees? Es que si sabes aprovecharlas, pues les vas a sacar el máximo jugo a todos sus beneficios y sí, estoy de acuerdo con ello. Pero muchas personas me dijeron, oye, es que el que no te hayan dado o negado o no haya solicitado una tarjeta, no quiere decir que sea buena. Y eso es muy cierto. Pero bueno, si quieres ir a ver ese vídeo, te lo voy a estar dejando aquí arriba en una tarjetita o en la descripción. Yo te comentaba que yo no solicitaría estas tarjetas de crédito porque realmente no les saco el máximo provecho a cada una de ellas. Y precisamente ahorita te voy a decir cuáles son de los máximos beneficios o provechos que puedes obtener con las tarjetas. Y te voy a decir por qué yo decidí cancelarlas cada una de ellas. Una de las primeras tarjetas de crédito que consideré muy buena en su momento, sobre todo porque me la pintaban bonito. Me decían, oye, tiene estos beneficios, estos otros y vas a poder acceder a muchas cosas que no puedes obtener en otras tarjetas de crédito. Y si es muy cierto, ahorita lo vamos a ver, es esta que tengo aquí y muchos la conocen. Es la City Banamex Rewards. Ya sé, muchas personas me van a decir, oye, Abraham, pero qué onda, la City Rewards es muy buena, es muy barata y tienes acceso a muchos beneficios. Precisamente por eso no la solicitaría otra vez. Bueno, aparte, en algún momento sí tuve algún problemita con este banco, pero si realmente pudiera volver a acceder a un producto de City Banamex, yo no solicitaría esta tarjeta de crédito. Y bueno, en general yo no solicitaría la que sigue, que es la Premier y mucho menos la Prestige, que te cobra una anualidad muy alta. Y precisamente por eso quiero empezar, porque esta tarjeta te cobra una anualidad y no voy a pagar una anualidad por beneficios que no quiero o no pretendo o ni siquiera necesito. Y en general, casi la mayoría de las tarjetas de City Banamex te cobran anualidad. Hablemos de la Clásica, la Oro y la Platinum. Anualidades que ya pasaron de moda, yo sé, yo sé que muchos van a decir, a mí sí me sirve, yo las ocupo muchísimo. Pero bueno, en general, una de las cosas más destacables de las tarjetas de City Banamex es que puedes comprar a meses de intereses. Creo yo que más allá, y bueno, los puntos premia también, más allá de esas dos cosas, no tienen algo muy muy destacable. Pero bueno, tú vas a decidirlo porque esta tarjeta City Banamex Rewards te da acceso a la Link Lounge de Mastercard con accesos gratuitos e ilimitados. Si tú viajas mucho, te puede servir. Es decir, yo no viajo mucho y no pagaré una anualidad para acceder siempre a estos salones VIP en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y precisamente ahí está un limitante si no vives en la Ciudad de México, si no viajas en avión y si no te gusta acceder a salones VIP, no vale la pena obtener esta tarjeta de crédito. También tienes acceso a los Thank You Rewards. Bueno, son puntos que te pueden dar cualquier otra tarjeta o cashback. El Mastercard con Search, nunca lo utilizaba y nunca lo he utilizado. Elite Ballet, probablemente lo utilice alguna vez. El Retiro de Efectivo, esa es una mala opción. Bon Appetit, nunca conocí los restaurantes y no iba a esos restaurantes. Y 2x1 en Boletos de Avión. Aquí te dan Boletos de Avión a Estados Unidos y Canadá, pero primero tendría que tener una visa para ir a esos países, por lo que nunca la tuve y nunca pude aprovechar estos beneficios. Precisamente te estoy dando todos estos beneficios para que tú o decidas si te sirve la tarjeta o decidas si no te sirve. En mi caso, y te vuelvo a repetir, en mi opinión muy particular, yo no solicitaría esta tarjeta porque no utilizaría estos beneficios. La segunda tarjeta de crédito que no solicitaría otra vez, y la tengo aquí, es esta. La departamental de Liverpool. No, espérense, no es mala tarjeta de crédito. Es muy buena si tú tienes un Liverpool cruzando la calle o en tu ciudad y te gusta ir siempre a Liverpool. Sobre todo aprovechar los meses sin intereses en las ventas nocturnas. ¿Y saben por qué no la solicitaría? Precisamente por eso, porque yo era como que veía una venta nocturna y siempre decía, bueno, tengo la tarjeta Liverpool, tengo que aprovechar esa venta nocturna porque si no se me va a ir ese descuento de electrodomésticos, de ropa, de lo que fuera que encontrara en Liverpool. Y por eso la terminé cancelando, porque dije, bueno, a ver, si estoy mentalizándome a que tengo que usar la tarjeta departamental de la tienda Liverpool, cuando hay una oferta, pues mejor ahí la dejamos porque esto va a arruinar mis finanzas. Y sí, precisamente, arruinaba mis finanzas, me dejaba endeudado porque tenía deudas en otras tarjetas de crédito bancarias, pero también quería o necesitaba tener una deuda en esta tarjeta departamental. Y es que esto viene ligado con la mentalidad de que, bueno, necesitas cazar esa oferta, aprovecharla porque probablemente no se va a volver a repetir. Yo dije en su momento, ¿para qué quiero una tarjeta departamental si Liverpool tiene meses de intereses con muchísimos bancos? Y, bueno, en mi caso tenía tarjetas con Citibank Amex, con Hey Banco, con Imbursa, con American Express, que de hecho son muy populares esos meses de intereses que también ofrece la tienda con su tarjeta departamental. Ya sé que con la tarjeta rosa te dan todavía más meses o te dan tal vez un monedero electrónico, pero bueno, te quitarías un peso de encima, al menos así yo lo hice. Si tú eres fan de obtener meses de intereses, bonificaciones, descuentos y monederos electrónicos, además de preventas de ventas nocturnas con Liverpool, pues yo te diría que si fueras por esta tarjeta de crédito. Viene otra tarjeta que está igualmente ligada, o bueno, parecida, mejor dicho, no ligada, parecida a esta tarjeta departamental y es la del Palacio de Hierro. Definitivamente, una de las cosas por las que yo no compraría en Palacio de Hierro es porque sí, algunas cosas son un poco caras, que bueno, de hecho, en algunas promos está más caro el Palacio de Hierro que Liverpool. Pero bueno, en general, como que veo que los muebles y la ropa en el Palacio de Hierro es un poco cara. Comprar a meses sin intereses también es una mala idea. Imagínense que yo tuviese al mismo tiempo, porque no lo tuve, pero bueno, aprendí con el tiempo a no hacerlo. Que yo tuviese estas dos tarjetas departamentales, Liverpool y el Palacio de Hierro, lo que hubiese hecho es ir a solicitar meses sin intereses aquí, al Palacio de Hierro, algo que obviamente podría arruinar mis finanzas. Aparte que, bueno, te dan algunas promociones como vinos y puntos, entonces, pues no, creo que no era lo mío. La verdad es que sí, hay cosas muy bonitas en la tienda del Palacio de Hierro, pero por mi salud mental, por mi salud financiera, decidí cancelar esa tarjeta de crédito y no la volvería a solicitar. También aplicaría la misma, la de meses sin intereses, pero mejor con tarjetas bancarias, porque sí, también el Palacio de Hierro tiene convenio con muchos bancos, con sus tarjetas, para ofrecer compras a meses sin intereses. Mejor, si ya tienes una Amex, una de Citibank Amex, una de Bancomer, perdón, de BBVA, una de Citibank Amex, pues mejor aprovecha esas promociones directo en la tienda del Palacio de Hierro. Claro está, si tú eres muy fan de ir al Palacio de Hierro, te gusta comprar a meses sin intereses, los muebles, la ropa, en todas las marcas que ofrece el Palacio de Hierro, definitivamente vete por esta tarjeta de crédito. Y bueno, para la penúltima tarjeta ya te vas a dar cuenta que estoy un poquito peleado con las tarjetas que ofrecen las tiendas departamentales. Y sí, es que siento que son un poquito abusivas esas tiendas, porque te la pintan bien bonito, aparte de que no hablamos de que te clavan los seguros sin avisarte. Y sí, en las dos tiendas te clavan seguros sin avisarte, tanto en Liverpool como en el Palacio. Y viene una tienda que de igual forma tiene malas prácticas. Y te decía, te pintan las cosas de forma muy bonita, porque te orillan a comprar un producto perecedero a meses sin intereses. Algo que no debes de hacer nunca. Y se trata de la tarjeta departamental de la tienda C&A. Esta famosa tienda que le da crédito a todos, no importa si eres menor de edad, no, casi casi. No importa si tienes 18 años, 20, pero a todos los promotores de esa tienda les gusta dar esa tarjeta de crédito. Obviamente, si tienes buen historial, si no, nunca te la dan. Una de las malas decisiones que puedes tomar en la vida es comprar ropa a meses sin intereses. Porque imagínate que compres toda tu ropa a 18 meses sin intereses, o a 12, o inclusive te dan un montón de meses con esta tarjeta. Y bueno, en un año pues cambia la temporada. ¿Qué va a pasar? Es como una paradoja. Vas a seguir pagando ropa que ya pasó de moda. Así es que yo por eso nunca solicitaría una tarjeta departamental con la tienda C&A. Porque aparte de que si te confunden un poquito con eso de las promociones, pues siempre, de igual forma, cuando tú vas a pagar te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Lo quieres a meses? No, la verdad es que no. Tú siempre di que no, la ropa no a meses sin intereses. Mejor trata de pagarla de contado porque si no va a pasar lo que ya te comenté. Ahora, también la parte de que he oído ahí algunas historias de terror de el banco que respalda esta tarjeta, que es Brad's Cart, donde, bueno, no les quieren cancelar la tarjeta, les cobran algunas comisiones ocultas, les cobran el seguro. Y bueno, no me dejarán mentir, muchos de ustedes me han dejado aquí en el canal comentarios sobre sus malas experiencias con este banco. Ahora que si tú eres súper fan de C&A y te gusta comprar tu ropa por lo menos, por lo menos a tres meses sin intereses, no más, pues claro, ve por esta tarjeta. Igual y pues después abrirte las puertas a otras tarjetas como la Visa, que bueno, te puede ayudar a generar historial crediticio para obtener otras tarjetas de otros bancos o inclusive los préstamos personales que te hace C&A y que no son nada recomendables porque tienen una altísima tasa de interés. Así que creo que es lo único bueno que le podría sacar a esta tarjeta departamental de C&A. Ya para finalizar, una de las últimas tarjetas de crédito que yo no volvería a solicitar y te lo digo así bien sinceramente, no lo haría porque ya la tuve y no le saqué provecho a sus beneficios. Y ya sé que muchos me van a linchar, sobre todo los Amex Lover. Bueno, ya se las voy a mostrar. Es la American Express Aeroméxico de Servicios. Algo que sí debo de decirle antes de tirarle, no sé cómo llamarle, hate. No, no hate, pero desventajas a esta tarjeta de crédito. Es que me ayudó a ser lo que soy ahora y que comparto en el objetivo de este canal y es ser un totalero. ¿Por qué? Porque es una tarjeta de servicio. Es una tarjeta en la que tienes que pagar el total de lo que consumiste. No es como que te tengas que financiar o te puedas financiar con la tasa de interés. Sí podrías, pero es una tasa y son unas comisiones muy, muy altas. Esa es la diferencia de las tarjetas de servicio y de crédito. De hecho, ya hice un video, te lo voy a estar dejando aquí por si te queda alguna duda. Entonces, me ayudó mucho a ser totalero. De ahí me eduqué a ser totalero con todas mis tarjetas de crédito por lo que es lo que le debo a esa tarjeta de servicios Aeroméxico. Pero una de las cosas que yo decía, bueno, ¿cuándo le voy a sacar el máximo provecho a esta tarjeta? Era que me repetía y me repetía. No sé cuándo porque yo no viajo mucho en avión y Aeroméxico tampoco porque son muy caros sus vuelos. Entonces, no tengo el capital o el dinero necesario para poder viajar en una línea premium, por así decirlo. ¿Cómo lo es Aeroméxico? Por ello, yo decía, bueno, la utilizo solo como mi tarjeta, pues para mis gastos diarios. Ya que los beneficios van enfocados, te decía, para las personas que frecuentan muchísimo viajar por esta aerolínea. Por ejemplo, les da 1.6 puntos Aeroméxico Rewards por cada dólar americano o su equivalente en pesos gastados. Y 2.4 puntos Aeroméxico Rewards por cada dólar gastados en moneda nacional. También te dan boleto Aeroméxico Rewards 2x1 para un acompañante, asistencia global en tus viajes. Puedes intercambiar tus puntos por boletos de avión. Diferir a 6, 9 o 12 meses el saldo de tu tarjeta con una tasa fija. Algo que obviamente yo no recomiendo que hagas nunca. O bueno, si puedes evitarlo, no lo hagas en ninguna tarjeta ni de servicios ni de crédito. Y bueno, también te da seguro contra robo y daños materiales para autos rentados, protección contra cargos no reconocidos, compras protegidas, garantía extendida. Y ya te darás cuenta que va dirigida la tarjeta más para las personas que viajan mucho, mucho frecuentemente. Claro, si tú eres fan de viajar, te gusta viajar o necesitas viajar muchas veces al año, sobre todo en Aeroméxico, claro, puedes irte por esta tarjeta de servicios. Aparte, te puede ayudar a acceder a tarjetas de crédito de la misma American Express o inclusive a otras tarjetas de crédito mejores. No lo sé, puede ser la Oro, que es la que le sigue, o la Platinum o alguna de servicios normalita, la Green, la Gold o la Platinum, que también te dan beneficios exclusivos para viajeros. Puedes ir a revisar todos esos beneficios en un video que te voy a estar dejando aquí, en una tarjetita o en la descripción del video, donde precisamente yo te mencionaba, si no puedes aprovechar al máximo los beneficios de una tarjeta de crédito y vas a pagar una anualidad, pues no la solicites nunca. Y es precisamente lo que pasaba con esta Aeroméxico, como pasaba con la City Banamex Rewards, que pagaba por una anualidad y por beneficios que realmente no ocupaba. Bueno, hasta aquí llegamos con este comparativo y con estos consejos. Espero te haya servido mi opinión, espero te haya servido este review rápido de cada una de estas tarjetas de crédito. Quiero que me digas aquí en la sección de comentarios si tienes alguna de las que mencioné, si te gusta la de Liverpool, la del Palacio, la de C&A, Aeroméxico, City Banamex Rewards o alguna otra tarjeta, cuéntanoslo aquí en la sección de comentarios. También te decía, si las tienes, dinos aquí en los comentarios cómo te has sentido con esas tarjetas de crédito, cómo le sacas tú el máximo provecho, si desquitas los beneficios, la anualidad, coméntanoslo aquí en la sección de comentarios para que más personas sepan de esos hacks que solo tú sabes. Si tienes alguna duda adicional, también me la puedes dejar aquí en los comentarios. Voy a tratar de contestarte lo más rápido posible. Si te gustó el video, dale like, no olvides compartirlo y tampoco olvides suscribirte aquí a mi canal. Muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.